Estudiantes procedentes de 12 países y cuatro continentes comparten aula en el que es el máster oficial más internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, el máster universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente. El contenido de este máster fundamentalmente es dar a conocer a nuestros estudiantes las principales estrategias y procesos que se están desarrollando hoy en el sector agroalimentario, para que con ello se pueda contribuir a que en su país, el sector y las empresas de su sector avancen, sean más competitivas y generen más riqueza. La gestión sostenible de los recursos naturales, en particular el agua, es un reto al que se enfrenta el sector agrario. La agricultura tiene que desarrollarse de una forma sostenible y yo creo que eso está claramente en todas y cada una de las disciplinas que conforman este programa. El estudiantado del posgrado desea adquirir conocimientos para contribuir a la mejora e incluso la supervivencia de producciones clave en la economía de sus países y sus comunidades, como es el café de Colombia. Ahora por el cambio climático hay muchos problemas en cuestión del cultivo, en cuestión de la altitud, que muchos cultivos que eran idóneos ya están presentando disminución por que los fenómenos del niño, de la niña, que no es la misma cantidad de producción, que se ha perdido por altura. Realizar un máster y al mismo tiempo mudarse a otro país implica un esfuerzo significativo. La reputación de la UPV y el contenido del programa son determinantes en la elección de cursar este posgrado. Afortunadamente las expectativas se cumplen. Realmente estoy muy emocionada de poder estar estudiando este máster, que no solamente se basa en la parte agroalimentaria, sostenibilidad, sino que también tiene un matiz muy económico que en el campo a veces hace mucha falta. Me he dado cuenta que sí que hice una buena elección, ha valido la pena, y mis expectativas se están alcanzando más de lo que yo había pensado. Estoy feliz. El atractivo de Europa, España y Valencia, entornos de referencia en la gestión agrícola, es otro de los puntos fuertes del máster. Estudiar este máster en Valencia es una gran oportunidad de combinar la academia con la parte de poder ver en la realidad lo que hace Valencia, que es un referente mundial en materia de temas agroalimentarios. El máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente colabora con importantes empresas del sector, como Anecop, una cooperativa de cooperativas, que factura anualmente casi mil millones de euros y que es la principal empresa ortofrutícula del Mediterráneo. El grupo de estudiantes del máster ha podido visitar una de sus instalaciones para la innovación, ubicada en Museros, que cuenta en su plantilla con personas tituladas en la UPV. Muchos de los que trabajamos en Anecop nos hemos formado ahí, primero en nuestra carrera y luego en cursos de especialización, en cursos de especialización en gestión de cooperativas, en gestión de SAT, o especialización en temas particulares. Y actualmente mantenemos esa relación y también a nivel de investigación trabajamos conjuntamente en proyectos de investigación y desarrollo. Tenemos proyectos que van desde proyectos que hemos trabajado con ellos en el tema de digitalización, proyectos en los que estamos trabajando el tema de plagas y enfermedades, proyectos para intentar dar soluciones a los problemas que tienen nuestros socios en este momento. Aunque es una empresa eminentemente comercializadora, Anecop también apoya a sus socios en áreas como la calidad, la sostenibilidad, la eficiencia de sistemas informáticos y la producción e innovación en cultivos, actividad que desarrollan en la masía del doctor de Museros. El grupo de estudiantes ha podido conocer allí sus laboratorios, los cultivos al aire libre y las estrategias de Anecop.